¡Gracias! Los políticos tenemos que atacar. Cuidado, eh, vull dir... Cuidado. Que acatar... Perdona, acatar. No, millor. Molt millor. A todos esos que nos han hecho sufrir, hoy no les queremos ni nos queremos vengar. ¿Cómo has dicho? No les queremos ni nos queremos vengar. Precioso. Unical. ¿Veniu pensat anar a l'aeroport? No, perquè hem de tornar a l'institut a fer un examen. L'examen de què és? De castellà. Es lo que tiene la vida. D'on veniu vosaltres? Jo vinc de la Universitat de Barcelona. Ah, de la universitat. Quina? Esti, UPF. Convergenda. Hola! Heu vingut des de Santa Bàrbara? Per què? Perquè estem enceses de la sentència de merda que diuen ells. Toma, tomate. ¿Vale? Nos están posant els nostres polítics a la presó y todos los que han robat i nos han eliminat el nuestro país van sueltos. Poques vergonyas. Cuéntanos cómo están ahora las cosas en el acto tribunal catalán. Pues nada, hace pocos minutos hemos visto pasar la primera columna de... Y me tenéis hasta los cojones. Ocupar pistes et poden acusar de delictes tan greus com la sedició. Però es va pensar que era la manera per vetllar de la seguretat de tots, també, dels propis manifestants. ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡A la verdad! ¡Ole! ¡A la verdad! ¡Ole! ¡Eh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué estáis haciendo? Es un poco... ...subrealista. Los que han dado un golpe de estado. Los que han dado un golpe de estado. ¿A eso vienes a defender? Es lo que hemos pasado los catalanes ahí, que se sabe lo que han pasado con los catalanes ahí. ¡Enfero! ¡Qué estás haciendo con todos los catalanes? ¡Qué culo, hombre! ¡Pero es que me la supo! ¡Pero te la quedo y le pego fuego! ¡No, no te voy a pegar! ¡Pero es que me estás provocando! ¡You win perfect! Estamos orgullosos de nuestras diferencias. Pero hay algo más fuerte que nos une. Nosotros jugamos de otra manera. Sabemos cómo vivir cada segundo. Sin miedo a nada. Nos gusta ganar, darlo todo. Así somos y este es nuestro juego. Porque cuando jugamos somos invencibles y nos sentimos capaces de hacer cualquier cosa. This is how we play. Porque somos imparables. Marta Ferrossola, amb 58 anys i 6 fills, ha volgut provar l'emoció de la caiguda lliure. Un cop obert el parà caiguda, la baixada és com en parapena. Alocución del excelentísimo señor Don Pedro Garrido Roca, general jefe de la séptima zona de la Guàrdia Civil de Cataluña. Hola bebés. El súper consejito para el Super Weekend que acaba de llegar es que tenéis que hacer planes o sea, que os súper encanten y que nadie jamás os quite la sonrisa. Os súper amo porque sois mi prioridad y os quiero dar súper abracitos a todos los bebitos todo el día 24-7. Os súper amo y súper happy weekend. ¡Va para arriba, Paco! ¡Eh, Paco, bien! ¡Eh, Paco! ¡S'ha matado, Paco! ¡Suscríbete al canal! ¡No te siento! ¡Oh! Días de fúria. Dia 1, després de la sentència del procés, molts actes s'han susprès a Barcelona. No és el cas dels Premis Planeta, que abans tenia seu a Barcelona i ara la té a Madrid. Potser per això han decidit que avui era un dia com qualsevol altre. Mire, yo he traído tres lazos. Tengo un lazo marrón, una alegoría de algo. Tengo el lazo amarillo. Entonces tengo el lazo con la bandera de España. Yo soy ciudad, casi que este. Ha elegido usted el lazo equidistante. Sí. Inés. Lorena. Em podeu atendre un moment? Després, quan sortim de... Sí? Aviam si les tornem a enganxar. Li sembla bé que aquest acte no s'hagi suspès? És un acte privat, eh? En un espai públic, però l'acte és privat. I com a vostè ja li sembla bé. Sí, sí, és molt mal. La prova és que no hi ha manifestants en aquest moment. Saps que ahir va sortir la sentència? Em sembla horrorós, em sembla un càstig més que una sentència. I llavors tu creus que avui és un dia adequat per celebrar una festa així a Barcelona? Això és tan subjectiu. Suposo que sí que t'ho sembla, perquè has vingut. Sí, he vingut. Está usted hecho un auténtico pincel. Muchas gracias, majo. He traído tres lazos, porque ahora están muy de moda los lazos. No voy a hacer esto. No vas a hacer que elija uno. Sí. Y no lo voy a hacer. Però estàs guapo igual, eh? Escolti, vostè està content avui, eh? Home, sí, estic content perquè vinc aquí als Premis Planeta. No li estava dient per això. Tothom ha de ser conseqüent amb els seus fets. Què en pensa el que va passar d'ahir a l'aeroport de Prat? Una colla de cafres van donar una molt mala imatge de Catalunya. A mi també m'ho sembla. Anaven junts la policia nacional i els Mossos d'Esquadra. Vaya percals que t'estàs posant últimament a Twitter. Una mica fent broma amb el tema del noi que ha perdut l'ull. Un ull val més que qualsevol causa política. Però això el tuit no ho deia, eh? Toma! Però ho volia dir. Quan qual te quedaria? Mira, si no t'importa no me voy a quedar ninguno, porque creo que hoy es la fiesta del libro. No, la fiesta del libro aquí és el 23 d'abril. Hoy también. Hoy es una fiesta. ¿Con qué lazos quedaríeu? A mí no me pillas tú. Detrás de esos lazos hay gente, hay gente buena. Vaya dribbling me ha hecho usted con los lazos, eh? Oh, ¿por qué? Porto aquests dos llaços. Un és el llaç groc i l'altre amb la bandera d'Espanya. Per la gent que els agrada a les dos he portat una flauta. Per si vol tocar la flauta. No, jo no toco flauta. A vostè li sembla justa la sentència? Jo crec que la sentència hagués pogut ajudar. Senyor Màrius Caroll, li sembla justa la sentència? Jo crec que les sentències són les que són i no les podem canviar. Li sembla justa la sentència? Jo em hauria agradat que la sentència hagués dit que hi havia un delicte de desobediència. Si els altres ens haguéssim pogut estalviar. Per tant, no li sembla justa la sentència. La sentència em sembla que l'han fet uns jutges que té uns coneixements que jo no tinc. Com ho estàs vivint? Amb una tristesa terrible, perquè sense cap mena de dubte és una sentència molt injusta però desproporcionada. Per part seva, content per la part que li toca? No, és impossible estar content. Si vostè hagués organitzat aquests premis, els hagués celebrat igualment avui a Barcelona? Pues sí. Jo crec que Navidad sigue. De moment no pensa canviar de seu vostè, de Barcelona? No, no, no. Grup Godó es queda a Barcelona. De moment o per sempre? Para siempre nunca se puede decir. ¿Ahora es buen momento? Tampoc. Inés, contenta? No, jo les he vist molt contentes. No té per què ser pel que esteu pensant. Pot ser perquè els han agradat els premis Planeta. Tios, me diten, Miquel, que si volem anar a casa seva a veure l'APM aquesta nit. Oh, yeah! L'APM, a mi no em fot ni punyatera gràcia. A nosaltres sí que ens em fa. Perquè vosaltres sou una mica rarets. Vés igual, anem-hi, va. A quina hora vindrà l'Alejandro? Qui és l'Alejandro? El meu xófer, o sigui... La idea és anar-hi a metro, Montse. Metro? Amb geni moscas i aquestes coses? És una broma, no? No. A veure com va, això? Explica-m'ho, però és que m'estic posant nerviosa. A veure... Aquests som nosaltres. Entrarem al metro, les portes es tancaran, el metro arrencaran, anirem passant parades i baixarem a Sant Andreu. Quantes parades? 22. O sigui, perdona... I hem de fer un transbord a Plaça de Catalunya. O sigui, what? Mira, de veritat que un dia d'aquest se'm matareu d'un disgust, o sigui... Un dia és un dia, va. Però us ho juro per la Snoopy que és l'última vegada. Guapa! 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 Que bonita eres, madre! Eres preciosa! El barrio entero va a ti per la calle, reina! Vox retira la guillotina instalada davant del Congrés y expresa la decepción por una sentencia tova. El nou altaveu d'Amazon t'aguantarà els cabells mentre vomitis i et dirà, mira, tia Passadell, de veritat. Tia, Passadells son tots iguals, tia. El prior del Valle de los Caídos roba las despullas de Francisco Franco y las trasllada a Waterloo. Asegura que només Bélgica garanteix la llibertat dels líderes represaliats. El govern dictarà una euroordre. Rescaten un grup d'amics que seguien atrapats en un Mannequin Challenge des del 2016. Oxi... auxili. El repte viral consistia a quedar-se immòbil com un maniquí. La moda va passar, però en Manel i els seus amics continuen sense moure's. No poden aixecar-se perquè les articulacions se'ls han soldat. M'he perdut la infància del meu fill per imbècil, i tot per un hashtag de Twitter. Diuen que els bombers ens aixecaran però que haurem de pagar l'helicòpter, clar, o sigui que haurem de passar del Mannequin Challenge al crowdfunding. Detingut un català a l'aeroport d'Istanbul que intentava treure del país 40 quilos de pèl. El traficant duia el pèl de contraband camuflat sobre la calva i sota les aixelles i pretenia vendre la preu d'or a calbs desesperats. Un astronauta és obligat a tornar a l'Estació Espacial Internacional per buscar el passaport i poder entrar als Estats Units. La nova política migratòria considera estrangers els astronautes de la NASA que no duguin la documentació en regla. L'astronauta ha hagut de travessar quatre vegades l'atmosfera en flames. Donald Trump no descarta construir un mur entre els Estats Units i l'espai exterior. I acabem amb Cirque du Soleil, que ha estrenat l'espectacle de Messi en què el jugador s'escapa, dissen de fent incredibles cabrioles i acrobàcies fiscals. La xarxa de concessionaris Onda de Catalunya patrocina aquest espai. Te hago el rambolín a Satanín, el elefant, ¿no? Yo también era una compañía, una misra. En viajo, epidemos. Bueno, que ha el الصターah Nors DS jailer ¡No, no, 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 no! ¿Qué es lo penal va a tener todo esto? Es decir, alguien que intenta entrar al aeropuerto, la T1 del Prat... Estos temas no tienen nada que ver con la sentencia del Tribunal Supremo y estos temas incidentales del debate en público son ajenos a mi profesión. Sobre esto no tengo nada que opinar. Y punto y se ha acabado. Bueno, pues opine sobre la sentencia, señor Prado. No, ya no, es que ya ha pasado el tiempo. He intentado y no he podido, de manera que... Que no, que no, que no. ¿Qué le dice a usted que ha pasado el tiempo? Porque aquí los tiempos van a ver entasados. Bueno, voy a resucitar los temas que ya han pasado. Deme su evaluación sobre la sentencia. No, ya no, es que ya no es el momento. No vaya. No me supequé rea. A ver, esto parece una marcha fúnebre. ¿Podemos entonar algún cántico? Venga, adelante. ¿Qué es lo que se lleva ahora para tocar los cojones? Va a impactar, no me lo esperaba. ¡Queremos ir a la chisa! ¡Queremos ir a la chisa! ¡Queremos ir a la chisa! Y yo también. Una mano por delante, otra por el lateral. Finas de cuatro, no es tan difícil, por favor. ¡Cojones, ya! Detrás llevamos a farange, no los dejemos atrás solos. A ver, que me caliento. Xavi y Guardiola, seguid a lo vuestro. Sois unos lamejeques. Epa, cuidado, tranquilo. Jo et proposo una frase molt políticament correcta i tu m'has de transformar en la frase més bèstia que puguis. Nelson Semedo segurament no sigui el millor futbolista de la història. Nelson Semedo hauria de tornar a casa nedant. Des de Palamos... Estret de Gibraltar... I amb el Guadalquivir. Ha d'arribar per... fluvial. Me encantaria. Ellos son gibraltareños y votaron no al Brexit por una razón de peso. Con la situación, diríamos, del Brexit d'ahora, lo primero que piensa uno es cómo vamos a ir con la misma facilidad al Benito Villamarín. Muy completamente importante. I després anirem de desfilada. Mira, mira, mira. ¿Se imagina que se están llevando al cuerpo de Franco estos aviones? Sí, 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 sí. Benvinguts a Planta Baixa, benvinguts a TV3, com esteu? Sí. És que avui veu el públic una mica... Els hi falta un cafè. Un cafè o un parell d'anys més. Hola. They want to have a Kurdish... Excuse me, my kids are here. Live television. Pachatela, porque que... Pachatela. Pachatela, porque... Pachatela. Pachatela. Vamos a hablar de otro... Vamos a hablar de otro... Vamos a hablar de otro asunto. La provocación siempre se funciona. Vamos a hablar de otro asunto. Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, eh. ¿Con qué lo quedaríais? A ver, esta. Yo esta. Me encanta. Es una mujer moderna, actual. Tiene una... dislesia. ¿La dislesia? Léxico. Ules. Virgen María. ¿Lo estáis escuchando del fondo? Qué bonito. Te lo íbamos a decir. ¿Qué banda sonora? Aquí las tenemos. No oigo na. Seguimos cantando. Se ha hecho el silencio. Se ha hecho el silencio. Se ha hecho el silencio. Ya se ha fallado. Es la última hora. Esta mañana estábamos pendientes. El Nobel de literatura a favor de la polaca Olga Tokarczuk. Y Peter Handke. Yo lo estoy leyendo con poco chunguito. ¿Hanke? Yo no me entero de nada. ¿Qué no entiende? Eso es muy complicado. Pero cuando da la noticia... Fu... 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 No, el rey. ¿Cree que tendría que volver a la mili, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Mínimo tres meses. No, seis. La mili, sobre todo, conoces a mucha gente. Eso también lo conoces en la universidad. Ya, pero, por ejemplo, en la mili conoces gente de otros sitios que, bueno, te abren también los ojos... Esto es un Erasmus, el Luis. Yo no he ido a la universidad. La gent aplaudint drets. Tiros, tiros. ¡Ay, pico! ¿A qué hora llegan los reyes? Sobre las doce o las doce y media, ¿no? Sobre las doce o las doce y media. Lo hemos hecho para que no madruguen mucho, porque es sábado. Claro, por supuesto. Y me han trabajado toda la semana. Y todo el año. Papiquipala tots. Vaya... vaya locura de globos militares, ¿eh? Se hacen especialmente para este día. ¿Está vendiendo bien el globo del helicóptero? De momento no, de momento no... está parado. De momento está parado el tema, pero bueno, ahora empezará. ¡Ay, pobrecito! ¡Mire, mire, mire! ¿Se imagina que se están llevando al cuerpo de Franco estos aviones? Puede ser porque con el ruido que hace no podemos hablar, y a Franco lo de la libertad de expresión no le molaba mucho. ¡Uf! ¡Uf! Atención, eh?, perquè el càmera de l'exèrcit és un militar. Si vols unes bones imatges has de portar una persona que sàpiga molt bé com disparar. Se te marcha a España, ¿eh?, España se va, ¿eh?, se va. Se ve el perro ahí con el merchandising, ¿eh? El primer patriota de la casa. ¡Lennon! ¿Lennon se llama? Sí. Joder, siendo un perro tan español, igual podría llamarle, yo qué sé, Bertino Borne, Julio Iglesias. Melendi. A uno a su bola. Señor, señor, ¿usted sabe si esto puede ir por Madrid Central? Iros a tomar el pelo aquí en los delgada. Se lo preguntaba de verdad, ¿eh, señor? Bueno, diálogo. Atención, que acaban de dir que la bandera se está aproximando a un paracaigudas. La bandera ya baja, ¿eh? ¿Cómo ha mejorado el servicio de la aplicación Globo, ¿eh? Te traen lo que sea, ya, como sea. ...cantència condemnatòria per les 12 persones encausades, cap absolució, sedició i malversació de cabals públics, també desobediència. El Tribunal Suprem ha condemnat per sedició i els líders polítics i socials de l'independentisme a presó amb penes que arribaran a 13 anys de presó. Señor Torra. Señor Torra. Abra los ojos. Hola, sóc la Júlia Creus i la televisió és cultura. La televisió és cultura, depèn del canal i de l'hora. Oh, Déu meu! Això és el que se'n diu un filetazo. La meva primera fena com a actriu va ser en del Pla, va ser aquesta participació. Què m'hauria dit, no?, que 10 anys més tard, pràcticament coincidiríem amb en Carlos un altre cop en una sèrie, no? Trobo una mica fort que un estat pugui passar per sobre de les seves lleis per defensar-se a si mateix. És una reflexió, excelec. La primera aparició, però és l'únic cop que parlo a classe. No sé què llesta que és després mai més, en tres temporades, tio. Tu no estàs bé, Joan. És molt fàcil parlar clar. Vols estar amb mi o amb ell? Això és el prebufetada. M'estic enamorat de tu, que ja t'emteres! El tema de l'Spin-off de Merleys és com una pregunta recurrent. En principi s'entra en la trama del Pol, en la universitat i la seva vida, i no tinc gaire més idea, perquè no formem part del projecte, per la qual cosa tampoc us puc explicar de què va. Jo vaig estar competint amb gimnàstica rítmica uns 10 anys, a més o menys, des dels 6 fins als 16, o així. Que te aprietes, que te aprietes, que te aprietes! Busco, busco que sepas que la próxima competición estás fuera, bonita. És bastant suau, eh? Les que fan gimnàstica rítmica sabeu que això és molt suau. A mi personalment, per la meva personalitat, em va anar bé que em donessin unes quantes collejas, no? Avui en dia trobo que la gent jove volen la compensació immediata. I nosaltres estàvem treballant un any sencer pràcticament per un dia de competició, i és una cosa que m'hem portat als altres terrenys. Y arriba. Ah, claro. ¡Venga! És que més que està mirant l'Arturó Baix, estava mirant a ella, perquè l'acabava és una mica una patatona, eh? Vamos a hacer así, y cuando llueve... Ni si n'hi sobra m'has pagat. Això és un atemptat visual. Sense cap mena de dubte em quedo amb Arturó Baix, amb este estil de rockstar. I see you at night. I think of you. I want to be your lady, baby. Your game is on. Això és real? Que estava fixada en els dos polis ballant, l'últim que m'he fixat és si la bici anava pel carril o no. El missatge no és gens efectiu. I see you call blue. Però com t'ho pots prendre en sèrio? Després em para aquesta gent i des de l'o... Bueno, etxe! Una classe de zumba amb la policia. Què és això? Normalment, com ve que això, penso... Com de lluny arriba l'estupidesa humana? És com... No preven esto en casa. No em va quedar. Julia Creu siempre hace papeles que me caen mal. I... És que... els meus personatges no m'acaben de caure excessivament tampoc bé a mi. A vegades. En Xavi me pregunta que si em va agradar el final de Marlí. Sí, sí, em va agradar que hi hagués el factor sorpresa de la mort del Marlí. Pero sí que és cert que a nivel egoísta de personatge m'hagués agradat un altre final, potser, per la Mònica. A lo mejor una dona más independent, que hagués assolit els seus objetivos professionals. Pero bueno, eso ya es filar más prim y pa mi terreno. Nos está engañando, que nos nos engañe, que nos diga la verdad. Ah! Doncs això ha sigut tot. ¡Mira, mira qué elegancia! ¡Mira qué ronda número 5! ¡No! ¡Ay, la dentadura! ¡No juego! ¡Es caído con estos... No le hagáis burla, se da cuenta. I al darrere, en canvi, el contrast amb l'església de Sant Pere, el conjunt, realment, és espaterrant. L'església és on es van casar els teus pares? És on es vam enterrar. Tot el dia avui estàs amb el mòbil. No paro de rebre missatges d'això de Telegram, de... Estàs al Grinder. Allà està. ¡Nos han pillado! ¿Qué carrera inventaríais vosotras en la que fuerais a sacar matrícula? ¡Yo! ¡Muy bien, la de ser una hija de puta! Hasta mañana. La noche de bodas. ¿Tiene usted el permiso, don José María? Mi sogra llevó comida y... y durante cuatro días y cuatro noches comería a la cama, comería a la cama. Perdóname, no, usted. I am a sex-bashing. Y salimos porque se terminó la comida. Lai, 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 lai... ¿Qué pasará en la vida que está de la noche? ¿Qué dice usted? ¿Cuál ha sido la peor experiencia sexual de tu vida? Está toda mi familia piándome ahora mismo. Y mis primos pequeños. Hombre, pero no será con ellos. Bueno, siempre puedes... ¡Uaaaaaah! ¿Sabéis que cuando Dani Mateo se sonó los mocos con la bandera, estaba de gira conmigo? Tuvimos protocolo de seguridad. Había que ir dos horas antes al teatro, bueno. Y llego dos horas antes al teatro de Ciudad Real, y está, el teatro vacío todavía, claro, y un guardia civil metiendo el perro por los asientos. Y según lo veo, hago... Y me dice el picoleto, pasa tranquilo, que solo detecta explosivos. L'illa, al centre de l'APM. La traca! ¡Y comencem la traca! En tercer lloc, están como una cabra! Me he dado cuenta de que justo en la trasera de la SER... A 15 metros de la puerta trasera de la SER... Eso es, en la calle, con el bonito nombre de Desengaño. Es verdad. Está la sede local de UPyD. ¡Uy, mira, mira! Y por tanto nacional. Y por tanto nacional, exactamente. No sería precioso que ahora mismo bajásemos todos. ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí! Bajamos, nos ponemos debajo de la sede, como la tuna de agrónomos. Vamos allá, ¿no? Coge la escalera, cógela. La cogemos. Álex, cogemos la escalera. Al Chico Altaón, al Chico Altaón. Al Chico Altaón, que igual hay mucho jaleo, eh. Están chalados perdidos. Acercaos por si se cae. Sí, pero acerco el chón por si se cae. Álex, ¿cuántos llevamos de programa? Castillers, mal. Bueno, espera. ¡Ojo! El chaval ha subido. Ahí está el tío. ¡Campeón! Deja la colgada. Con Rivera, no! Ahora, con Rivera, no! Con Rivera, no! Es que esto es para mirar si me he hecho una gota. En Segón de Oc, una Beyoncé espectacular. Yo me llamo Beyoncé. ¡Ay, qué bien se te ve! ¡Eso, sexy! Cuéntame una cosa. ¿Desde cuándo crees que te pareces a Beyoncé? Pues yo con los audífonos canto igualito a Beyoncé. Tendrías que haber venido mostrando el piernón y con un bode y así. No, no lo he decidido. No, no, no. Tengo media. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, un beso! I en el número 1, un personatge inclassificable. Recién desperté y voy a... esnifar. ¡Epa! Ante todos nosotros, en pijama... y en celotas. Ara estic una mica cagat. Los Sades. Agua de mar de Formentera. Ahí la tenéis. El agua de mar de Formentera. Cristalina, turquesa. ¡A la vuestra! ¡No puedes ser raro! Vaya esnifada. Acompañado de manuscritos de Leonardo y la Biblia del Corazón. Disfrutar, vivir el momento. Contento, planazo. El mejor, el mejor, sin ningún lugar a dudas, es el mejor. ¡Ah! Perquè estem encerdes de la sentència de merda que diuen ells. Poques vergonyes!